¡Hola, Jocelyn! ¿Cómo estás? Hola, Carla, bien. Oye, ¿qué te parece si vamos a jugar al parque? Sí, quiero jugar al parque. Tengo muchas, muchas ganas. Sí, vamos a ver qué encontramos. ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Hey, muchachas! ¿Cómo están? ¡Bien, Erick! ¡Qué bueno que las veo! Por lo que veo, van a ir al parque, ¿verdad? ¡Sí! ¡Queremos jugar! ¡Ay, qué padre! ¡Vámonos! Yo ahora te acompaño. ¡Ay, Erick! ¿Qué? Es que vamos a jugar puros juegos de niñas. Sí, sí. Pero yo puedo ir al resbaladero y luego me acompañan y me avientan y luego ya. ¡Ay, Erick! Los niños están bien pesados. ¿Pesados? Pues es que me la quito. ¡No! ¿Sabes qué? ¡Vamos a ir hasta atrás! ¡Te vemos luego! ¡Bye! Si tan solo pudiera tener un amigo. ¡Uno! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un libro mágico! ¡Guau! ¿Y cómo funciona? ¡Dinos, dinos! Mágico no. De magia, Dinos. ¿Ah? ¿Pero cómo funciona? Bien fácil. Me aparecieron también unos colores. Y luego dibujé y apareció este de la nada. Y es mi amigo, ahora sí, ya somos... ¡Ay, no, no! No, 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 no. No, por si ustedes recuerden que fueron muy envidiosas conmigo y no querían jugar, pero ahora, como somos dos, sí quieren que jugamos, ¿verdad? ¡Ay, Dinos! ¡Chutma! ¡Chutma! ¡Pues a tu cámara, Dini! ¡Oye, no! ¡Vente, ya no les hagas caso! ¡No, Dini, déjennos hacer uno! Queremos hacer una amiguita también. Bueno, está bien. ¿Lo quieren? ¡Sí! ¡Doscientos pesos! ¡Ay, ya tenemos cambio! Bueno, vengan, se los voy a prestar, pero cuiden muy bien las hojas. Solamente pueden hacer un dibujo. ¡Está bien! ¡Venga, se los presto, ahorita vengo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Qué vamos a hacer! ¡Mujer! ¡Que sea mujer! ¡Qué padre que nos prestó su libro! ¡Sí! Ya quiere dibujar algo, pero rápido. Este, que sea una amiga, que sea, tiene que ser un animal. ¡Que sea rosa, porque no es niña! ¡Sí, que sea rosa, que sea una gatita! ¡Sí! ¡Que tenga el cabello café! ¡Sí, apunta! ¡No, no! ¡Café no! ¡No! ¡Sí! ¡Negro! El cabello, no. El cabello, no. El cabello, no. ¡No! ¡No! ¡Ya quedó! ¡Te gusta! ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¡Sí! ¡Está padrísimo! ¡Sí! ¡Erik! 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 ¡Corre, ven! ¿Dónde estás? ¡Vete, canguro! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ya tenemos el dibujo! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por su comparación! ¿Y cómo va a aparecer? ¿Quieren que aparezca? ¡Sí! ¡Otro día! ¡No! ¡Ya hoy! ¡Mañana! ¡No! ¡Mámonos mañana, entonces! ¡No, no, no, no! ¡Que aparezca hoy! ¡Lo queremos conocer! ¡Está bien! ¡Yo tengo la solución! Bueno, a ver si jalo otra vez. ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar... ¡Petronila! ¡Pancha! ¡No! ¡Eh, Patti! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yes, sí! ¡Grosmi! ¡No, tampoco! ¡Ese llame! ¡Kimi! ¡Kimi! ¡Kimi, me gusta, me gusta! ¡Kimi! ¡Kimi! Bueno, ahí va. ¿Kimi importa? ¡No! Pues se supone que yo escribí el nombre y apareció, pero pues no la ve. ¿Quién viene allá? ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Pobrecita Vamos, vamos Vamos a conocerla Oye, oye, oye ¿Estás bien? A ver, a ver, espera ¿Qué pasa? Pobrecita ¿Cómo están? Bien Primero Me llamo Carla ¿Qué hacen? Yo Panchito Me llamo Andy Hola Yo soy Rito Oigan Oigan, como que ya se llamaron la atención ustedes Y entonces tú eres Kimi la Gatita ¿Se llamó? Sí, así se llamas ¡Ay, pues qué feo vestido me pusieron! ¡Ay! Pero me lo estoy buscando Me pudieron haber puesto algo como Katy Perry Britney Spears ¡Una ropa más bonita! Ni me pusieron vestido ¡No! Que hijitas mu Duck Oigan 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 ¡Ay! Oye pero no necesitas como que un corte de cabello no? Si, le vamos a cambiar el look de değişik lands ¡No, no, no! No, no no, mamacitas, no Primero mirense en un espejo Para que tener un extrajo Тоxtel ¡Vamos! No es un monstruo No es un monstruo, es una gatita. Mira, yo mismo. Ándale, vámonos, vénganse. ¿Qué es eso? ¡Oye, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no! ¡Es seguro lo peor, Erick! ¡Vamos con él! ¡Ey, Erick! ¡Ey, Erick! ¡Es lo que encontramos! ¡Mira que nos encontramos! ¡Ay! ¡Ey, Erick tuyo, ¿verdad? ¡Es mío! ¡Tiene que ser tuyo! ¡No, no es mío! ¡No, no, no, no! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú eres de nosotros! ¡Mira! ¡Ese me recuerda a unos chiles! ¡Cuál es ese chiquito de él! ¡Oye, pero... ¿Cómo me llamo? ¡Tú te llamas Tico! ¿Tico? ¡Sí, Tico! La gata, el canguro y yo te pusimos ese nombre. ¡Ay, me gusta, Tico! ¡Me gusta, Tico! ¡Porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta jugar! ¡Te me gusta el chocolate! ¡Te me gusta! ¡Mira! ¡Tico! ¡Te hablas mucho, Tico! Oigan, ¿qué entonces? Te vamos a ir a presentar a tu otra amiga. ¡Sí, cuára, mira! ¡Puera, mira! ¡Puera, mira! ¡Puera, mira! ¡Puera, mira! ¡Tranquila! ¡A la gata, el canguro y la donría, Carla y yo! ¡Tu servidor, licenciado, el patrónomo! ¡Ya, ya, ya! ¡Puera, que el cabra tu poco yo! ¡Vámonos, vente! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Oigan, pues ahora sí ya estamos todos, ¿verdad? ¡El canguro y Tico, la gata! ¡Ya, tranquila! ¡Oigan, pero solamente queda una hoja! ¿Nada más queda una hoja? ¡Sí! ¡Tan rápido! Pues la usamos... ¡Sí, sí! ¡Otro día! ¡Para usar comida! ¡No se cabe! ¡Hombre! Oigan, mejor, ¿saben una cosa? ¿Por qué no creamos a... ¡Una abuelita! ¡No! ¡No me la recuerdo! ¿Por qué no mejor acreamos a alguien que sea como yo? ¿Un viejito? ¡No! ¡No, papá! ¿Por qué un viejito, gata? ¡No, que sea viejito! ¡Ustedes son dos niños! ¡No, que sea dos niños para poder ir a las piñatas de todos! ¡Guau! ¡Bueno, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Ahí va! ¿Y cómo va a ser? ¡Con niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tengas tu ropa! ¡No, más bonita! ¡Sí, más bonita! ¿Como yo? ¿Y de qué color tener el cabello? ¡Ay, pues, vaya! ¡Ay, gata! ¡Ay, gata! ¡Ya está listo! Vengan a conocer a su nuevo amigo. ¿Cómo es? Mira, él es Pancho. ¡Ay, está ahí! ¿Cómo que está en Arizón? ¡Está bien padre, Erick! ¿Verdad que sí? ¿Qué es eso? Es un índice. ¡Vende dulces! ¡No, vende dulces! ¡Tiene los viejitos troquitos! ¡Ahorita! Oigan, vamos a buscarlo. ¿Quién sabe dónde quedó? ¿Dónde estará? Es más, tú por allá y tú por allá y yo por allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga muchachos, aquí está Pancho! ¿Cómo estás? ¡Panchito, estás bien guapo! ¡Se va a cuenta! ¡Se crearon bien, mamita! Oye, él no es Pancho. ¡No es Pancho! Bueno, Pancho, no es una barba de igualzar. ¡Oye, gata! ¿Cómo que tú vas a...? ¡No, deja al muchacho! ¡Acá está Pancho! ¡Pancho! ¡Él es Pancho! ¿Quiénes son ellos? ¿Tus amigos? ¿Mis amigos? Agatel, ¿no te recuerda esto o algo? ¿Y por qué me tienes tú? Mira. Porque anoche lo imprimió. ¡No! Porque nosotros te creamos, Pancho. ¿A poco así? Sí, te llamas Pancho. Yo me llamo Pancho. Sí, tú eres Pancho, ella es la gatita y es yo, Serena. Él es el pericotico, el perrito, el cangurito. Ella es su amiga Carla y yo soy conmigo él. ¡Órale! ¿Y sabes una cosa? ¿Qué pasó? ¡Juntos somos... ¡Pero y el cangurito! ¡Que comience la diversión! ¡Pley Kid llegó con su show de diversión! ¡Ven a bailar con esta nueva canción! ¡Pley Kid llegó con su show de diversión! ¡Con sus personajes causando sensación! ¡Pley Kid llegó con su show de diversión! ¡Ven a bailar con esta nueva canción! ¡Pley Kid llegó con su show de diversión! ¡Con sus personajes causando sensación! ¡ essere echidotinta yRadíquina! ¡Pley Kid diciendo que la diversión! ¡Con sus personajes causando fantasmas! ¡Pley Kid 그러�iger ¡Inhalvo!